Un proyecto de dramaterapia se está ejecutando en el Centro de Rehabilitación y Escuela Prebásica del Club de Leones en alianza con distintos planteles educativos de Coyhaique. Se trata de una iniciativa que financia Cenadis y que favorece a los niños y niñas de ese plantel formativo que atiende a menores con diversas necesidades educativas especiales. La directora de Cenadis, Rosa Pesutich, detalló en qué consiste esta alianza suscrita con el Club de Leones de Coyhaique. Y consiste en desarrollar algunas habilidades y competencias en los niños de la escuela pero en interacción con jóvenes de otras escuelas. Por eso hoy día, por ejemplo, están presentes los niños de tercero básico de la Escuela República Argentina pero ya han tenido un taller con otra escuela y así van a tener dos talleres mensuales con niños de otras escuelas. Y esto es una manifestación artística, esto es teatro pero llevado al drama para permitir que los niños que tienen alguna situación de discapacidad puedan actuar libremente por eso se han comprado algunos implementos como algunos disfraces, calitas, sombreros, etc. Y ellos de una manera libre actúan y los niños de las escuelas comunes participan junto a ellos y les facilitan el aprendizaje a través de la dramaterapia. Por su parte, el presidente del Club de Leones, Héctor Cantimbús, señaló que se trata de un proyecto inclusivo y que está generando positivos impactos en los niños y niñas de la escuela prebásica. Agradecemos a Cenadis el haber financiado este proyecto de dramaterapia que viene en directo beneficio de nuestros niños que tienen discapacidad. Para Angélica Gómez y Eva Cuevas, directora de la escuela prebásica y actriz a cargo del proyecto, el dramaterapia permite a los niños y niñas compartir con sus pares y construir relaciones afectivas relevantes para ellos y ellas. Bueno, nosotros esperamos que este proyecto sea una oportunidad en donde se puedan dar todos los espacios para que nuestros niños puedan desarrollar su creatividad, puedan desarrollar también la parte expresiva y, por qué no, también a nivel integral. La dramaterapia surge realmente del arte del teatro y la función que cumple en este caso con los niños es que tienen alguna discapacidad, es nosotros trabajar un poco lo que es la confianza en uno mismo, la confianza en el otro, sentirse autónomo, sentirse parte de este mundo que es mágico, que es el mundo del teatro. Sí, la verdad que este proyecto ya que tiene una parte de integración con los niños, les hace bien a ellos porque se sienten parte de la sociedad, trabajando un poco en lo que es la corporalidad, la parte cognitiva, la parte emocional, que también es muy importante. Una iniciativa sin duda relevante para estos niños y niñas con necesidades educativas especiales, los que hasta junio de 2016 podrán ser protagonistas de este proyecto inclusivo, afectivo y fundamentalmente beneficiosos para sus vidas en todos los ámbitos.